¡Suscríbete al canal! 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 Se han muerto de dos Ah, hay otro al fondo, son tres Pero aquí puedo cambiar a la pistola Tengo muy pocas balas, ¿eh? No quiero gastar de más Vale Tres enemigos menos tengo Ah, me van quedando poquitas balas Me van quedando poquitas balas Respawnearán al Entrar alguna puerta De hecho, no hay puertas Esto parece Esto parece puerto Es puerta Hostias Han respawneado aquí Voy a tener que gastar munición Me ha sobrado una ¿Cuántas han respawneado? Una al fondo también La cerrada está atascada No puedo abrirla Ok En algún momento Dejarán de respawnear Ha dejado de respawnear una ya Voy a tener que usar la escopeta aquí Estando corto de balas Me preocupa Me preocupa eso bastante He gastado una de más Ha sobrado eso ¡No! Vale, aquí ya están muertos Y aquí parece también Voy jodido de balas En algún momento Tenía que gastarlas O sea, mejor eso A dejarlas ahí sin tocar Pero yo que sé Son dos puertas Cuatro puertas Todavía no he usado La llave que pillé Seis puertas Como no sea para justo Esta zona Ni puta idea What the fuck Alguien Alguien está dando Botellazos O cadenazos ¿Hay algo gordo En una celda? Parece más botellazos Pero bueno Ahí va a entrar Palas de escopeta más Joder Me voy a guardar Un mínimo de Doce Para Por si hay algún Boss cerca O sea No puedo depender De la escopeta más Me voy a guardar De hecho Todas las que Las que me quedan No puedo depender Un vídeo ¿Me la llevo? Sí No puedo depender Más de la escopeta Voy a tener que empezar A esquivar O gastar Todo lo que me queda De pistola O utilizar Armas No contundentes Esto lo podría haber pillado Sin matar a la enfermera Pero claro No sabía Cienta de vídeo La etiqueta está en blanco Encontrada en el segundo sótano Del hospital Se puede usar Así que habrá algún reproductor De vídeo En alguna zona Para verlo De hecho Yo recuerdo Donde hay un reproductor De vídeo En la zona De guardado Había un reproductor De vídeo Que dije Solte yo un comentario A Vale pero enciéndete ¿No? O algo así En el tercer piso Hay un reproductor De vídeo Tengo que ir a investigar Eso pero me quedan Cuatro puertas aquí Me quedan Tres puertas aquí Me quedan Dos puertas aquí Ya puede tener algo El vídeo Porque si no Me cago en Dios ¿Qué es esto? Ok Algo que coger En este Algo que coger Ahí parece Alesa Y una llave A la izquierda Ya pillé Una llave Que solo ha abierto Una puerta de mierda Ah Hola Alesa Llave de la consulta No recuerdo Donde está La consulta Parecía como Que ese cuadro Se podía mover O algo Alesa Ok Voy a Voy a apuntarme El nombre Por ser ¿Esto ha sido Mi manga? Sí Joder Había oído Un ruido Como muy chungo Alesa Lo voy a dejar Ahí apuntado Ya como Los nombres De los Los nombres Que había En una placa Que yo creo Que eran de Enfermeras Y de Doctoras Y doctores Y demás Los tenía apuntados En el stream Anterior Y ya no los tengo En el chat Así que Como necesite Esos nombres Se han ido A tomar por culo Ya Tendría que mirarlos Otra vez Última puerta A lo menos Tenemos una llave Nueva Vale Cero puertas Y por aquí Todo el mundo Sigue muerto Mi mejor idea Es buscar La consulta Buscar más Puertas Que abran La llave Que pille Y mirar el vídeo Tengo que ir a La planta 3 Donde Creo que está A ver No estoy seguro Pero yo Sé que ya he visto Un reproductor de vídeo Ahora tengo que encontrarlo Y creo que era En la zona De guardado ¿Esto era así? Sí Creo que era En la zona De guardado Así que En la planta En la planta 3 Vamos Manda huevos Que no viera El otro día Esto O sea De hecho Hoy tampoco Lo he visto Pero en cuanto He visto Normal Digo Esto parece Como que se puede Mover Por lo gordo Que era He mirado El suelo Y era Jodidamente Obvio La otra vez Ni lo vi Vale Planta número 3 Entonces Veamos que La otra llave Entonces ¿Para qué? A no ser que fuera Precisamente Esta puerta La que abría La otra llave No tendría sentido De hecho Voy a terminar De mirar De mirar Estas puertas Porque creo Que O sea Las miré Las miré Todas en su día Y ahora Las está Remirando Otra vez Pero No abre Nada nuevo Esta es la zona De caldera Donde está El martillo Me falta Solo esta Y está Atascada Creo Eso es Pues La otra llave Debía ser Tengo que Remirarlo Cuando lo resuba A youtube Pero debía ser Para abrir Esa puerta Porque si no No tiene sentido Vamos a ir A la planta Número 3 Ahora Encontrar El reproductor De vídeo Juraría Eso Que estaba Donde El punto De guardado Pero ya No Recuerdo Yo sé que vi uno Sé que vi uno Al 100% Siempre me da cosita Me tarda mucho En cargar Y parece como Si fuera A ver enemigos Vale Entonces La esta De guardado Estaba El punto De guardado Estaba Aquí Eso es Soy buenísimo Vamos a guardar Porque no tenemos Avance La hermosa De esa No se Bueno Vale Vamos a Dejarlo así Porque hemos visto Una foto Se podría decir Que aquí Es el reproductor De vídeo Me pregunto A algún Generación Z Que juegue A esto Que le dé O sea Que su padre O su abuelo Le recomiende Jugar a esto Y diga Me 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 Vaya puta Mierda Gráfico No se Pero aún así Lo juego Dirá Cinta de vídeo Que 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 Es cinta de vídeo No No se lo que es Cinta de vídeo Además Esto parece como Un cartucho Con algo Tendrá balas Dentro O algo Si no saben Lo que es Un cassette Vale Y si en vez de cinta de vídeo Pusiera VHS Diría Ni esta tecnología Extraña Que es una caja Mágica O algo Llena de sangre Pero yo que soy Jodidamente anciano Una caja de bombones Si algo así No se lo que es